Jujua, wey, 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 y échale Roger Mix, sonido Azteca y DJ Buca, los reyes del sabor, ajá, chuchapón se es, cun, 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 cun. Jujua, wey, Damián Sánchez, el famoso Nanis, y su pequeño Giovanni, Jujube. Jujua, wey, 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 y échale René y Miguel Ángel. Discomóvil Azteca, el cachito bonito. Sánchez. Jujua, wey, 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 ay te va. Jujua, wey, wey, y échale René. A huevo, Sánchez. Para los hermanos Martínez, Oscar, Miguel y Alberto Martínez, los que representan San Isidro, Huilo Tepec. Jujua, wey, y échale René. Ah, acá. Guapa, guapa, guapa Para que las drene, Pedro Estevez Sonido Choker, en Los Ángeles, California Música Y un éxito más El Internacional El Internacional Rojas, rojas, rojas Mujua Música 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 Música